Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Como siempre, ofrecemos en primer lugar esta salve con toda la realidad de la pandemia, para que nuestra madre y el pastor divino se dignen radicales y es su voluntad. Cuide a todos aquellos que han enfermado, acompañe a todos los fallecidos y fortalezcan, especialmente, a todos sus familiares. Hoy, también vamos a pedir, vamos a ofrecerlas por todas las personas del monte, que van a ser intervenidas mañana. Mañana, por lo menos una, seguro, va a ser intervenida por la mañana. Y después por un niño, que lleva ya dos meses en la UCI, para que también nuestra madre y el pastorcito divino sean su consuelo, su fortaleza y su ayuda. Por todos y cada uno de nosotros, por todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación social y por tantas cosas que ella nos concede. Yo estoy seguro que si nosotros pudiéramos con nuestro corazón abrirlo y volcarlo en el altar, taparíamos el altar de tantas bendiciones y de tantos momentos que nuestra madre nos da, derrama en nuestros corazones y nos hace experimentar como hijos suyos que somos. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura. Dios te salve, reina y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura, vida y dulzura. Dios te salve, reina y dulzura, vida 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 y dulzura Oh, dulce Virgen María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos conceda a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que descanséis, podéis ir en paz. Amén. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos. Financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, en Aves 66. Y también en su web camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.